You are dead to me, cause what you said to me Cut so deep and now you're dead to me Dead to... XD cortecito porque no sabía ni qué música ponerle Pero bueno, ahí va la música Rabioles Soy tan darks que cago murciélagos Hola, si te gustó el video me puedes dar un lindo like y suscribirte y activar la campanita Me sería muy útil Y bueno, gracias por ver